Producido para el mar Producido para el papa Producido para el papa Se siente olor a... La hoja quemada verdad? Sí Está quemando por ahí para... Para cocinar, para calentarse Una de las dos Te imagino que para cocinar Allá ha calentado bastante el sol. Ahí también hay zanahoria. Ahí también hay zanahoria. Aquí estamos en un restaurante con el mirador. Mira qué belleza. Ya lo vi. Y la carreta sí, ¿la grabaste? Sí. No quieren. Odiósame. Estamos alentando. Dice que no lo grabe. Está fea. Está ahí la nacaranda. Aquí ya llegamos al restaurante mirador para almorzar. Ahí está María Antonia. Aquí se va a descomodar. Aquí está Luis. Veanle la cartera que es linda. Esa le digo que me la deje de recuerdo, pero no quiero ver. Pero en otra ocasión me va a traer una. Vamos a ver. Esa es María Antonia. La Lela, la otra Lela. Vamos a ver después. ¿Tienes cerveza? ¿Tienes cerveza? ¿Qué clase quieras? ¿Qué clase quieras? Los que mandan los huevos. ¿Tres imperiales? Tres imperiales. Sí, señor. Tengo unos ojos. Nos traje, me lo para los tres. Sí, señor. Me voy a lo que quieras. Para que vean. Así es que se hace. Aquí tenemos los frescos. Los frescos congelados, sabrosos. El gringo es que le falta mucho todavía. Pero mira, él va por un buen camino. Ya va por más de la mitad. ¿Está buena la comida, viaje? Digo, ¿está buena la comida? Qué bueno. ¿Está gozando? Sí, me gusta verlo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.